Florecitas Ellas nunca, nunca lloran cuando sopla el viento guía Aunque haga mucho frío y tormentas caigan ya Florecitas no reniegas aunque parezca perecer Venga la lluvia, vengan pruebas, vengan luchas Yo sé que el tiempo caerá más tentación Si en la lucha se vencedor, ganaré mi calacón Cuando viene ya la noche y oscurece el día ya Florecitas no se apuran por no mirar la luz jamás Oh Dios, enséñame el secreto de las flores en el fin Sin la lucha ni las pruebas no podré resplandecer Venga la lluvia, vengan pruebas, vengan luchas Yo sé que el tiempo traerá más tentación Si en la lucha se vencedor, ganaré mi calacón Venga la lluvia, vengan pruebas, vengan luchas Yo sé que el tiempo caerá más tentación Si en la lucha se vencedor, ganaré mi calacón Si en la lucha se vencedor, ganaré mi calacón Amén